¡Suscríbete al canal! Desde la sierra bajaban con mochilas especiales Venían huesteando los cerros, burlando los federales Son dos hombres muy astutos, listos como los chacales Con varios kilos cada uno envuelto en papel muy fino Por si acaso una tormenta les llegaba en el camino Era pura groma virgen, nadie supo su destino Un hombre vestido de indio corriendo les fue a avisar Que les sacaran la vuelta que había un retén federal Y el sitio donde se hallaban en tronque del mezquital Saludos para Ricardo Cuellar del mero Parral Chihuahua Y para la gente de Caniria, ya andale misil Caminaban por la noche, descansaban por el día Conocen muy bien la sierra, charcos a la michilía Saben de todos los pueblos, también de las rancherías Los esperaban en su chino, faltó quien se dio cuenta Que un carro negro y de lujo solo les abrió la puerta Dejando su cargamento a cambio de una maleta Los huicholes se alejaron a bordo en su camioneta Ya a lo lejos se escucharon descargas de metralleta Vestejando de alegría y esperando la otra vuelta Y esa es mi raza de Xuchi Y no se raje